Espíritu de Dios, la tierra llenas, las mentes de los hombres las bañas con tu luz. Tú que eres luz de Dios, divino fuego, infunde en todo hombre la fuerza de la cruz. Sé luz resplandeciente en las tinieblas, de quienes el pecado sumió en la oscuridad. Reúnen la asamblea de los hijos, los justos que te amaron, los muertos por la paz. Acaba en plenitud al Cristo vivo, confirman el creyente la gracia del perdón, reúnelos a todos en la iglesia, testigos jubilosos de la resurrección. Amén. Señor, Tú nos quieres felices, Tú nos quieres santos, Tú nos quieres bienaventurados. Tu Espíritu nos siga purificando el corazón, Tu Espíritu nos siga santificando. Regálanos, Señor, el don del consejo. Como dice el Salmo 16, Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, Tú eres el mejor consejero para enfrentar el camino de la vida. Por eso nos adviertes, no tengan miedo de lo que van a decir, de qué van a argumentar, de cómo se van a defender. Les enviaré mi Espíritu, que pondrá palabras sabias en sus labios y en su corazón. Señor, tan necesario el consejo. Cada día tenemos que tomar decisiones, enfrentar tantas disyuntivas, tantas situaciones adversas, difíciles, Señor. Pero por eso clamamos Tu Espíritu, para que nos aconsejes, qué es lo que más debemos optar, decidir, hacer, hacia dónde nos debemos inclinar en determinada situación. Señor, y regálanos también el consejo para aconsejar. Señor, un padre de familia que sepa aconsejar a sus hijos, un sacerdote que sepa aconsejar a sus fieles, un gobernante que recibiendo consejos de Ti pueda aconsejar a los demás. Señor, instruyenos interiormente, dirige nuestros pasos, sé Tú nuestro consejero en el camino de la vida. Aconsejanos para poder aconsejar. Guíanos para poder guiar. Acompáñanos, Señor, con Tu presencia y que la luz de Tu Espíritu ilumine nuestra mente para tomar decisiones sabias y prudentes. Amén.